¿Qué miras tenes vos, SIX? ¿Cómo? ¿Qué miras tenes? Tengo una de... una OLO nomás, es la AK-47 Y es la UMA-IP... nada ¡Oh, Dios! ¡No! ¡What! ¡No! R-hacker, gato R-hacker, boludo ¡Sí! ¡Mirad! 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 ¡Es hacker, es hacker, gato! ¡Es hacker, es hacker! ¡Es hacker de acá en la China, gato! ¡No! ¡Vas a morir, SIX! No, no, no voy a morir, no voy a morir Tampoco vas a morir. Pero ahora, para, para, para ¡No, rediente! ¡No, rediente el auto, gato! ¡Que llegó! ¡No! ¡Es usada! ¡Mirad, mire, mire, mire! ¡Vos redinta el auto! ¡Venid, por detrás de el auto! ¿Por qué tú tiras una...? Aprende más el botón, gato ¡Voy a tirarme! ¿Qué pesado de la inicio? ¡Subite, subite, 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 subite! No, no, boludo Es hacker, es hacker Veníme, veníme por acá Vení acá, vení acá, ahí, ahí Es hacker, es hacker, es hacker Hacker de la cara china, boludo No, qué pesado Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo, vamos a verlo A ver, loco Va solo encima, boludo Sí, va rezado, ¿no? A ver Quiero ver, quiero ver Encima Con silenciador, boludo Tira un humo Lootea Es re lento Para lootear, loco Tanto hack, tanto hack, pero estás 5 horas looteando, vieja Dale, guacho Vamos a reportar Oponente Hace trampas A ver, acá Mira, automática Wildhawk Otro Visión de rayos X Visión de rayos X Le mandaron acá, boludo Sin retroceso Curvo Trampas de bala, ¿qué es esto? Trampas de bala Trampas de bala es cuando te... A ver, ¿cómo se fijaron? Autoine, gato Vamos a denunciar a este Perry Quiero ver qué hace Vamos a ver, boludo Quiero ver qué hace este... Este hacker, gato Así que Let's go, baby Mira, 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 mira Mira el hackero Tiene autoine Pedazo de aimbotero, boludo Tiene autoine Pedazo de aimbotero, boludo ¡Mira, mira! Ah, pero encima le erra, boludo Re manco Ah, bueno El aimbot Ah, bueno Tres tiros de AWM para bajar a uno Reportado, cheater Encima tiene skin, boludo Y todo ¿Cuánto tiene la cuenta este chabón, boludo? ¿Cómo puede ser que no lo baneen? A ver Tiene skin y todo, boludo ¡Corona 1! Está jugándose una banda este chabón Y no lo banean ¡Qué asco! ¡Corona 1 está el chabón, boludo! ¿Cómo no lo banean? Creo que el sistema anti-cheat de Pum Mobile Es una caca, vieja Tanto que se hacen que ganan millones por mes Que 50 millones de dólares Pero ¿En qué se la gasta el chino, boludo? De merca se la gasta el chino Boludo Pero arreglame el juego Hacemos un reporte masivo A ver, dale, ahí se los comparto Ideas De hacker 5, 8 4, 8 1 2 2 5 5 9 4 Ok Yo pienso que si reportamos 100 personas Lo robamos Mira, Gato ¡Mirá! What a fuck ¿Qué? ¿Los mató al chabón de arriba? Gato, los mató a dos de lejos Ni se veían los chabones What? Y les disparó Ni se veían Y los mató a todos de la cabeza Que aburrido jugar así, ¿no? Gente O sea No sé qué diversión le ven Porque yo me aburriría Ahí encima se pone nombre de Jugador de ese seco ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! Lo que le habrá pegado, ¿no? Porque a veces lo vemos menos delay Dale, ¿qué más vas a lootear? Dale, crack Quiero ver si lo matan Allá otro G, mirá Mirá, mirá, mirá ¡No! Voy a disparar con la M249, Gato Quiero ver que utilice la M249 Fulanteando de lejos No sé qué está haciendo el menú What? ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Sigue sola, Gato! ¡Mirá! Es un pro player, loco ¿Es cuenta nueva? No, chicos Mirá, encima el chabón El chabón está corona 1 ¿Hace cuánto está libeleando? O sea, vamos, Pugmo Ponete las pilas, crack Y ya está jugando estratégico Al menos La revive el chabón El chabón piensa que está En un torneo de hackers, boludo El chabón está remetido en el juego Mirá, mirá, mirá Mira, para todos lados ¿Dónde está la gente, boludo? Escribo Mirá, ahora va a ir a buscar a uno Mirá, mirá Encima solamente utiliza InBot, boludo No utiliza Speed ¿What? Mirá, mirá, mirá ¡No! Lo refichó Mirá, mirá, mirá Dice Ni renderiza, boludo Ni renderiza, boludo Acá posee el superfile Eso no tiene de la temporada actual Ah, entonces el chabón Es cuenta nueva, Luz Ya lo denuncié Bien, 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 gente Quiero ver si gana Les quedan cuántos Boludo, la está jugando Re estratégico este men Yo no lo puedo creer, boludo Mirá, mirá, mirá Ahí va Sigue disparando Sigue disparando Sigue bajando Sigue pude todo Sigue pude todo Casi no Se le acabaron las balas Se le acabaron las balas No lo puedo creer No lo puedo creer Termino bajando todo el team Esto es impresionante Esto es impresionante El hacker El hacker El noob El noob El chistero El pedazo de rata inmunda Termina de bajar A todos en un auto, loco El sin vida Se queda atrás de la antena Quedan ahora 14 personas, chicos Viene otro autito ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? Ahí viene el autito A ver, a ver, a ver, a ver A ver No, 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 no No, no, no 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 Uuuu Se les regaló ese De a puta No te la puedo creer, boludo Que asco, men Que asco Que asco ¿Dónde está el sistema? Va a full acter Se regalaron No te la puedo creer El chabón Está cagando toda la Día, loco El chabón Está cagando toda la Partida, boludo No la puedo creer ¿Qué asco? Se le hacemos a uno Se le hacemos a uno Lo terminan Deleteando El full automático Lo tiene El line bot 100% 100% No 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 Reporten, gente Reporten todo Vamos a cagarle la cuenta A este guacho Este guacho Tiene que pagar Por sus consecuencias Ahora empieza a despegar El Y ahí va el pro player Se choca la piedra No le importa nada Rugea Porque sabe que tiene Un aimbot Un aimbot Casi se quiebra Ojo Agua Agua Bueno Dale, boludo Dale Qué divertido Que aparezca alguien Que nos ilumine Y digamos Tomá Que aparezca alguien Que nos ilumine ahora Y lo termine deleteando Sería algo épico Algo que la gente aquí Festejaría Diría Es hermoso este momento, Lu Gira granada Más granada Otra granada Vamos a ver Anonymous En sus tiempos libres Juega Pug Mobile Me dice acá la gente Me confirma Por eso no está filtrando Más información Porque está jugando Pug Mobile Sabe que hay gente Del otro lado del puente La tienen complicada Míralo, míralo Escondete Crack Hay un hacker en la partida Escondete Saltó al agua creo Sí, saltó al agua No, la cagaste Vale Con cuenta nueva Y todo un pro player Jajaja Malos Gracias a la Shara ¿Qué está sucediendo? Vamos, loco Que aparezca alguien ¿No lo alcanzó a rematar? Dale Fantasma Dale Tres Ay Rullale Vieja Ay, no No Ay, no Se regaló Los otros manes Boludo Pero tienen que matar Al del puente Me está poniendo nervioso Este guacho Full headshot El del airo El del airo Full headshot Sí, le dio full headshot Escuchame Tiene que cruzar el puente Este men La tienen re complicada No Boludo Qué asco Los otros boludo En vez de pelear con el men Que está matando a todo el mundo Se pone a pelear con los otros Boludo El otro tiene que campearla Boludo Y esperar que se mueva Yo haría eso Esperaría que Se cruce la calle Fijate Está al real borde Boludo No va a llegar a matar a dos Cruzando la calle Y si le están Enfureter Todos juntos Lo matan Bien Bien Llegó el momento Gente De momento definitivo Quedan dos personas Contra el hacker ¿Qué va a suceder gente? ¿Podrá matar al hacker? ¿Podrán matar al hacker? Los dos brasileros que quedan Vamos loco Vamos los brasileros Vieja Se la juega Se la juega Se la juega Se la juega ¡No! ¡No! La juega No Ni no Ni no Ni no Ni no Ni no Ni no no Ni no Ni, ni no Ni no Ni no Ni no Ni no obsereste Este es el ID, chicos, para que denuncien Por si yo subí esto a YouTube Voy a dejar esto en YouTube para que lo denuncie Toda la gente que vaya a ver mi video Y le cagamos la cuenta a este guacho Se la vamos a cagar a esta cuenta, se la vamos a hacer cagar, papá Así que si están mirando este video Vayan a denunciar a este guacho Alto en botero, papá, tremendo